Hola chicos, ¿cómo están en el video? Estoy acá en ChaerLine Vamos a continuar con nuestra historia Y yo dije que iba a volver a ayudar a ese señor Pero bueno, ya estoy muy cerca de acá, así que voy a ir para allá nomás Ya no voy a ir a ver el libro que el tipo quiere Me devolví más para acá, entonces al final ya... bueno... A ver... Después lo veré con calma, la verdad, ya... No sé, ni siquiera sé si voy a llegar a verlo porque... He avanzado más rápido en la historia ahora que antes No hay nada allá No sé, sí Por lo menos... Eh... Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Ahora, de este hospital... Creo que... La verdad... No había nada muy importante. Y no sé si pueda completar esta misión que me piden ellos, que es esta. ¿Cuál es la misión? Ve al despacho. Voy a intentar hacer esa misión que me están pidiendo, aunque no he podido nunca, pero bueno. Eh... Nunca la he podido crear, o sea, nunca he podido elaborar la poción que ellas tanto me piden que elaboro. Eh... No tengo idea como hacerla, o sea, no la tengo... Tengo todos los... Tengo todas estas weas que me curan, pero... No sé. Tendría que haber una guía y todo el tema y nada, nada, nada. No quiero que sea tan necesario poder hacerlo. Está el doctor... El doctor Sonsi que está aquí. Los huesos... ¿Qué han hecho a Edgar? Se los llevaron, oye. Ah, aquí hay otra carta más. Me dice, sigue el rastro de la sangre. Aquí nunca había subido Nunca había entrado Estaba cerrada esta puerta Cuando intenté entrar No me acuerdo una vez Decía que hoy día ya va a llover Pero no ha llovido Está nublado Dice que a la una va a llover y van a ser la una Seguramente aquí me voy a enfrentar a alguien Ahora que me voy a enfrentar a alguien ¿Qué ha hecho con Edgar? ¿Qué ha hecho con Edgar? ¿Es todavía en Inglaterra? No sé si no tienes idea de qué estás hablando Se escuchar. Jeffrey, por favor, escucha. No, 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 no. No funcionará. No funcionará. No funcionará. No hay pruebas en el teatro. Doris Fletcher fue tu primer experimento. Ahora, ¿de dónde está Marshal? Habla. ¡Ah! ¡Ah! Mucho para la tecnología modernos. El tiempo para el hecho y la verdad. ¿Sabes lo que esto es, beast? Esto es un descanso de sangre del rey Arthur. El sangre de un verdadero defensor de Britannia. Más fuerte de tus poderes malos. ¡Esto es ridículo! ¡Estamos perdiendo el tiempo precioso! ¡Claro suficiente! ¡Suscríbete! 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 Ahora, me mató muy fácilmente, me mató muy fácil, no duré nada. Ya, el daño que le hago es mínimo, tanto con... ah, 3, igual le pegué 300, ¿verdad? ¿Qué? ¡Farías! Pero si eres tan inocente, ¿por qué te llenar tan mucho? ¿Puedo ponerme en la luz? Es lo peor terror que puedo hacer. Es la peor equivocación. No puedo pelear contra él ahí. Cuando él se pone en la luz, se me es posible poder golpear. Ni con los elixir, no sé qué voy a hacer. Porque para avanzar necesito matarlo. Es difícil. Ahora, en este momento, el buen no está en la luz. Pero... ¿Cómo? 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 ¿Qué mierda? ¿Cómo tanto? ¿En serio? ¿Cómo tan fuerte? Tendría que bajar al crear más pociones. Ahora, más me pega. Más me pega. Más que su espada me pega. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de...? ¿Qué mierda de...? ¿Qué mierda de...? ¿EC bestial Nicolas? ¿Qué mierda de...? No puedo hacer mucho con que me cago. No puedo hacer mucho cuando cosas. ¿Ha, tratar que... Si, si, si... Éxale. ¿Qué mierda, es eso? ¿Teborné? No, no puedo dejar que me peguen con esa hora. No, soy una mierda al lado de él. Soy una puta mierda al lado de él. No hago nada. No lo voy a poder matar. Así de simple. Voy a intentar una vez más, pero a lo que voy es que no... Ya me di cuenta, no le estoy haciendo nada. Nada. Lo que yo le puedo hacer como daño a él es prácticamente nada. Y no es el arma. Ojo, el arma está bastante bien, pega bien. Pero si se fijaron en la cantidad, no. Voy a tener que hacer otras cosas antes de poder empezar a pelearme con él. Porque necesito subir de nivel. Ya, bueno. Voy a tener que bajar. Aquí no hay nada que hacer. Voy a ir a hacer otras misiones. Mientras tanto, a ver si logro conseguir experiencia. Porque lo otro es sentenciar a un pueblo entero. Y robarle la sangre completamente al pueblo. Ya con 5... Con 5... O sea, tenemos este pueblo. Que no lo tocaría, la verdad. Y tenemos este otro pueblo. Que... Por lo menos en ellos 2 hay 8000. Pero... Y en él... Y en él hay 3000 más. 4... 3... 5... No podía sentenciarla a ella. Pero tal vez subo. Y ellos 2. O sea... Voy a tener que hacer eso. No me queda otra. O sea, sentenciar ellos 2. Es como la única opción que tengo, la verdad. Aquí tengo 8000. 15000. Ya con eso podría ser algo. Y ahora voy a sentenciarles ellos 2. No me queda mucho más que hacer. Necesito volver más fuerte. No... Supongo que si sentencio a uno... Ya después voy a subir uno más de sentencia. Y con eso ya voy a poder... Voy a poder sentenciar al otro. Pero es como la única opción que tengo. Y ellos son malos. Así que no... Digámoslo así. No creo que el caos... No creo que el caos se nos va a probar. Pero... Eh... Ahora el tema de esta arma... Es que... Creo que no es tan buena. ¿Por qué? Porque... Esta arma por lo menos no nos aturbe. Entonces no sirve mucho. No creo que el caos se nos aturbe. ¿Por qué? Porque... Porque... No quiero sacar sangre de algunas cosas. Ahora no creerlo... No creerlo... Elixir... Debería crear... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito alejarme Yo sé que suena un poco como grávido Pero bueno, es algo que no puedo dejar de hacer Si no lo hago Lo único que voy a hacer es No avanzar nunca Ya en este momento no tengo la opción Si La en marcha No hay A ver A ver Ci Lily Necesita experiencia Y la única forma de ganar experiencia en este momento Es en los que tengan grandes Es en los que sean personas de grande cantidad de experiencia Es la forma más rápida ¡Vení! Fíjense en los días que estoy, o sea... Ni siquiera doy como para poder sobrevivir, weáh Estoy demasiado mal, weáh No me da, no me da para pelear junto a ella No me da, no me da para pelear Entonces, a él lo voy a sentenciar, sí o sí No me da para pelear junto a él No me da para pelear junto a él No me da para pelear junto a él Luego, a usted Pero tengo que... Tengo que volver a ser más fuerte, ¿entiendes? Rom'n, 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 rom'n Es algo que la verdad O sea, no pensé ponerme a hacer esto Pero Pero necesito hacerlo, o sea, no puedo no hacerlo Lamentablemente Es demasiada experiencia para dejarla pasar Tengo 13.000 de experiencia Y de ese pueblo Ya sentencié a dos Prácticamente Lo que queda es Gente que no tiene mucha importancia Solamente él Y ellos dos que son Ahora Me soltaron armas Soltaron armas 500 Es una monstruosidad Dos cargas Es una monstruosidad de arma Necesito ir a subir de nivel Vamos a ver Qué repercusión va a traer Esta al pueblo Alguna repercusión va a traer Algo va a pasar Algo va a pasar Eso tenganlo claro A ver, esta hueá nunca se la digo Pero se ve bueno Doscientos y tanto de daño Trescientos y tanto de daño Cuatrocientos de daño Y esta hueá cuánto da se daño Trescientos Cuatrocientos cincuenta de daño Y esta hueá cuánto daño Cuatrocientos Cuatrocientos cincuenta de doble Cuatrocientos cincuenta de daño Cuatrocientos cincuenta de daño Cuatrocientos cincuenta de daño Ahí llegué a nivel 30, fíjense arriba, con lo que acabo de hacer Me acabo de dar cuenta de que uno puede ver eso Uno puede ver eso con una huerta Ahora, la idea no era, escuta, la idea no era esa La idea no era sentenciar a nadie, pero La necesidad hace la mierda No, no Oye, ahora pasaba la noche y nos van a decir que fue lo que ocurrió Y todos estos van están resfriados Está crítico Todos Agotamiento, agotamiento, agotamiento Están todos hechos ricos Están todos hechos ricos Crítico Crítico Están todos mal No, no No, no 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 Dios. Amén. Todos. Todos están. Todos están muertos. O sea, hubiera sido mejor entonces sentenciarlos a todos. Ahora, en este juego no existe la vuelta atrás, no existe el, oye ya, los mata a todos, no. Gracias por ver el video. puta nada que hacer o sea esta hueá ya no existe nada aquí no hay nada, ya ese pueblo desapareció completamente al matar a esos dos tipos no quedo nada todo lo que había desapareció ahora es crítico ahora todo es crítico dentro de ese pueblo ahora pucha, si hubiera sabido eso mejor me los como a todos yo en serio y no pierdo plata o sea, no pierdo experiencia de la hueá pareciera que al matar a los brothers que pareciera pareciera que eran los que protegían la ciudad todo cambió algo así eso es lo que creo fíjense que la cantidad por lo menos de de la mierda que quedó ahora ehm gracias gracias sinceramente los hubiera sentenciado a todos es como que me siento un poco como me siento un poco decepcionado de eso y toda la gente está enferma así que bueno, no se que va a pasar así que eso chicos, eso va a ser por el video y ya saben, suscríbanse, hagan like, comenten, comparten y compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio ya estoy nivel 30, tal vez podría ya enfrentarme a él y ver qué pasa